¿Qué pasa con los maestros? Y otra entrada más, el lado oriente, la que conduce a la ciudad de San Gustavo de las Casas, pues en donde hasta en estos momentos continúa el bloqueo carretero, lo que ha afectado a miles de ciudadanos y automovilistas que han quedado parados en este lugar. Cabe recordar que estas manifestaciones son en contra de la reforma energética y se prevé que los bloqueos y las manifestaciones continúen hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.